La vida es un millón de momentos, los días de grisa se van. Las horas nos escriben un cuento, tu boca que me pide más. Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que quiero ver más. Tu abrazo se consume en el tiempo y en ti no quiero descansar. Hay noches de lleno, hay otras caídas. Yo no estoy en la seda, tu cara divina. Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro. Me elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Hay mil canciones detrás de un relleno, que nunca hay una más de ser. Muchas veces que va a cantar cuando estás lejos, y no estás lejos de volver. Hay tardes de un relleno, hay tantos muertos, palabras vencidas. Si tuviera que elegir, te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Espero les haya gustado, mis bellos seguidores. No se olviden de seguirme en mi YouTube, en mi Facebook y en mi Instagram. Los quiero, besitos, lluvia de bendiciones. Bye. Bye.